Mar del Plata, nuestra compañera Victoria Casaurán, ahí en el Festival Internacional de Mar del Plata. ¿Con quién estás, Vicky? Hola, estoy con Leandro y con Paloma, que vinieron a hacer el estreno nacional de su película que estuvo girando por distintas partes del mundo, por un montón de festivales. Leandro las está escuchando, Paloma no, pero le vamos a ir transmitiendo sus saludos, Daniel y Paula. ¿Cómo andan? Hola, chicos. Chicos, sí, Vicky, decí, decí. No, no, ¿quieren ver primero el avance de la carrera? Por favor, por favor, claro que sí. Es durante la filmación de un casamiento. Durante la filmación de un casamiento. Un camarógrafo mediocre. Un camarógrafo mediocre se enamoró de una clarinetista de música Klezmer. ¿Desde cuándo te gusta vos la música Klezmer? La cultura del pueblo judío cambió radicalmente desde la creación del Estado de Israel. La memoria de la cultura judía la mantienen los no judíos. Al poco tiempo, ella se fue a Europa del Este. Para poder ir tras ella, el camarógrafo se inventó un documental sobre el tema. Nos contratan exclusivamente a ti como director y a mí como productor ejecutivo para ejecutar la película. Aunque, a pesar de ser judío, a él no le gustaba el Klezmer. Es exactamente el punto que vos me marcaste. Ni los sombreritos, ni nada que tuviera que ver con el judaísmo. Para encontrar los últimos vestigios de esta cultura casi extinta, deberán buscarlos entre los gitanos endemoniados que convivieron con los judíos antes de la guerra. No me gusta este texto. No me gustó la parte de que hablas de los sombreritos. Esperá, grabémoslo una vez más. Si querés no digas lo de los sombreritos, pero tampoco digas lo de los gitanos endemoniados que se lo agregaste vos. Adentro mío, Estoy bailando, es una película en la que vamos a ver un poco de ficción y un poco documental, ¿no? Todo en un mismo film. Sí, así es. Es como, la película cuenta la historia de un camarógrafo de casamientos judíos que se enamora de una chica en un casamiento de una clarinetista y la inventa que está haciendo una película sobre un tema que a él no le interesa para nada. Para levantársela. Para levantársela. ¡Ay, tremendo! Y bueno, a partir de ahí empieza a ser la película de verdad y la película es sobre la música Klezmer y sobre todo lo que hay detrás de la música Klezmer, que es lo más importante. ¿Y qué hay detrás, chicos? Para los que desconocemos un poco, ¿qué hay detrás? Detrás del Klezmer está la historia de esta cultura, que es una parte muy importante de la cultura judía, que hoy en día ya casi no existe, queda muy poquito. Y sobre todo la pregunta de por qué no existe más, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa cultura? ¿Qué tenía esa cultura que los mismos judíos la abandonaron un poco? Y para contar esta historia o para responder esta pregunta, decidieron viajar. Sí, sí, la película en realidad también es una especie de road trip, porque nos lleva desde Buenos Aires hasta todo lo que es el lugar de origen de esta cultura, que es Europa del Este. Pasamos por Rumania, Ucrania y Moldavia. Claro, lugares fuertes. Es la coproducción que tiene la película. Y vamos viajando ahí por los pueblitos, medio buscando cuáles son los rastros de esta música, qué es lo que queda ahí. ¿Y encontraron respuestas que buscaban? Sí, la verdad que sí. O sea, encontramos, hicimos mucho trabajo con un psicólogo que se dedica básicamente a ver quiénes se acuerdan de las melodías Klezmer que quedan, ¿no? Que son básicamente las personas que vivían los vecinos, o sea, las personas que vivían cerca de los judíos y músicos que por ahí eran contratados para tocar en las bodas judías y que hoy en día son nietos de esas generaciones y se acuerdan de las melodías que usaban en los casamientos. Sí, lo interesante es que son melodías judías que solo las conservan los gitanos que tocaban con ellos y son justamente una generación que ya son muy viejitos y se están muriendo. De hecho, la mayoría de los personajes que filmamos ya fallecieron. Entonces, la película era, de algún modo, nuestra forma de dejar un registro de estas melodías antes de que... ¿Por qué? Vicky, no sé si me escuchan bien, si no, deciles vos. Leandro te escucha, sí. Bueno, lean, porque uno piensa en la religión y si hay algo que tiene la religión es tradición, ¿no? Y eso es lo que se pasa de generación en generación para que justamente no se pierda. ¿Por qué en este caso, siendo parte, digamos, de una religión, de una religión y una cultura tan importante como la judía, ¿por qué se fue perdiendo esto? Bueno, la respuesta no es sencilla y no hay una sola respuesta, como en la mayoría de los casos. Entonces, son muchas las respuestas. Pero en la película encontramos algunas pistas. El Idish está, primero que nada, muy linkeado a lo que fue la cultura que sufrió el holocausto, digamos. Entonces, de algún modo es entendible que esa lengua y esa cultura a las nuevas generaciones judías lo lleve a ese lugar. Pero también hay cuestiones políticas, porque el Idish estaba muy vinculado al budismo, que era como la organización judía más de izquierda, en contraposición al sionismo, que era de derecha. Y el Idish, justamente, consideraba que el judaísmo no tenía un territorio, que el territorio era su propia lengua. Claro, exacto. Contrario al sionismo, que quería fundar un estado con un territorio propio. Y el sionismo estaba mucho más anclado al hebreo. Los sionistas querían hablar en hebreo, los hundistas o los idillistas en Idish. Entonces, cuando se fundó el estado de Israel, se adoptó el hebreo como lengua oficial. Y, digamos, ahí en Israel, obviamente, el cambio fue claro, porque se empezó a hablar en hebreo. Y en la diáspora, en los judíos que no vivían en Israel, en las escuelas, se dejó de enseñar Idish. Se empezó a enseñar hebreo. Y esas son algunas respuestas, pero en la película se profundiza un poco más, porque no es tan simple. ¿Y qué significa para ustedes estar con esta película en un festival tan importante como el de Mar del Plata? Y en este momento tan especial también del mundo, y especialmente para el mundo judío. Estar en Mar del Plata para nosotros es un sueño, porque la película la estrenamos en Berlín en febrero. Y desde entonces estamos con mucha ansiedad por tener el estrenero argentino, para que la vean los amigos, la familia, los colegas. Entonces lo estábamos esperando un montón, y Mar del Plata es el festival que nosotros amamos, al que venimos todos los años. Y estar este año con nuestra película es un sueño, estamos felices. A Loma y vienen a Buenos Aires también, que esa es la buena noticia, que si estás en tu casa, vas a poder ir a ver la película también. Sí, sí, sí. A partir de enero vamos a hacer el estreno en salas en el Malva. Así que vamos a estar ahí los fines de semana de enero en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Y hacemos también en noviembre más por las provincias, así que en Córdoba, Rosario. Vamos a empezar haciendo el estreno nacional allá. Y en enero en el Malva. Viajaron rodando y viajan mucho ahora con la película allá abajo del brazo, ¿no? Presentándola. Ah, sí, sí. Acabamos de volver a una tira de un par de meses de presentarla en muchos lugares. La película de los fines estuvo viajando. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarla estos últimos meses. Pero realmente tuvimos mucha suerte porque pudimos presentarla en muchísimos lugares y siempre con muy buena recepción, sobre todo. Claro. Sí, estuvimos ahora, venimos de Islandia, Londres, Vietnam. Qué lindo, chicos, ¿no? Me imagino que es como vivir un sueño, ¿no? Tener tu arte ahí, hacerlo, crearlo. Es como un hijo para ustedes seguramente esta peli. Sí, sí. Somos muy afortunados. Y rodar con esto. Y ahora, ¿qué les preguntaba Dani, que no lo escucharon? Bueno, ¿qué les significa a ustedes estar presentando esta peli en un momento donde Israel está pasando, bueno, el mundo? Estamos todos, ¿no? Conmocionados con lo que está sucediendo en Israel. Israel, ¿qué les significa a ustedes? Como todo el mundo estamos muy conmocionados. Sí. Yo personalmente no estoy solamente conmocionado desde ahora, sino desde hace muchos años con lo que está pasando en esa región. Sí. Ahora simplemente, bueno, flotó todo, que era algo que temprano que tarde con la situación que se vivía en Gaza, para mí iba a ocurrir. Ah. Entonces, triste, triste. Obvio. No tengo mucho más para decir. Y no solamente Israel, sino porque también estuvieron en Ucrania, ¿no? Hablando de zonas que hoy están en conflicto. Sí, sí, sí. Nosotros justo terminamos el rodaje un par de meses antes de que hubiera estado conflicto ahí. Y fue, la verdad que, bueno, una sorpresa tristísima, sobre todo porque no se percibía para nada. Nosotros estuvimos varias semanas en Ucrania, no había para nada la percepción de que estaba por venir un conflicto ético ni nada, así que fue. Aparte, todavía estamos en contacto con la gente que estamos en contacto con la gente que filmamos allá, la situación sigue estando latente y sigue siendo triste también. Así que, bueno, son las cosas que siguen pasando. Aparte decía, calles que ustedes caminaron, ¿viste? Claro. De ser como muy choqueante decir, uy, pará, toda esta gente que vimos, con la que caminamos, está viviendo esta pesadilla, ¿no? ¿Cómo cambia todo de uno a otro? La región donde nosotros filmamos es al oeste, entonces no hay, la guerra no llegó hasta ahí, pero sí que la guerra cambió todo porque, digamos, todas las casas y todas las personas que están ahí recibieron refugiados del este. Y nuestros amigos que hicimos filmando la película viajan al este a buscar gente, a sacarla de las zonas de conflicto, obviamente la economía, todos los que trabajan en cine, la industria cinematográfica y la turística no existen más. Entonces, sí, es muy triste y hablamos todo el tiempo con ellos. Bueno, pero ustedes están haciendo algo lindo ahí, chicos. Totalmente, y nosotros les estamos preparando la alfombra roja, se dan cuenta, se dan vuelta. Y nosotros les mandamos a limpiar, les mandamos a limpiar alfombra roja. Yo estaba mirando. Para ustedes. Sí, pero justo, Daniel, ¿no podías esperar a que terminemos la nota? No, porque yo vi que estaba como sucia. Y le digo a Paula, mandá, mandá a Paula a los chicos de acá del canal de la ciudad y fueron para allá. Arremétan, arremétan. Bueno, fueron, fueron. Vaya la arranca. Fue en Cito, en Cito, fue para allá con Anita y empezaron a limpiar y ahí tenemos alfombra roja. La famosa barrida de la televisión. Exactamente, famosa barrida de la televisión. Mucha suerte, chicos, con la proyección y bueno, lo vamos a estar disfrutando también acá. Gracias, nos esperamos en Buenos Aires. Exacto. Nos esperamos en Buenos Aires. Encantaría tenerlos. Reiteranos, las funciones en Buenos Aires, ¿a partir de cuándo? Son los fines de semana en el Malva en enero. Primer fin de semana de enero ya empieza. Lindo lugar para ti. Muchísimas gracias y mucha mer, chicos. Gracias, Vicky. En un ratito volvemos con vos desde Mar del Plata. Que tenemos más invitados del... Sí.